El Senado se encuentra en la tarea de la compra de insumos que se ha visto en el listado con un sobrecosto muy llamativo, algunos productos incluso con 500.000 guaraníes de diferencia. La Cámara de Senadores, cuyo titular hasta el próximo 30 de junio es el senador colorado cartista Silvio Beto Velar, va a adquirir 470 millones de guaraníes en bolígrafos, cuadernos, toners y otros elementos de oficina. Esto según el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Un hecho llamativo es que en cada precio referencial hay un sobrecosto de entre 1.000 guaraníes a 500.000 guaraníes en comparación con el precio del mercado. Por ejemplo, Beto Velar comprará bolígrafos a 13.470 guaraníes cada uno, cuando el costo de mercado ronda entre los 7.500 y 12.400 guaraníes cada uno. Muchas veces vendemos espejitos y muchas veces creemos y defendemos posiciones desde los medios de comunicación como si fuese la panacea. Asimismo, se pide cuadernos tapadura a 11.700 guaraníes, cuando el costo en el mercado está entre los 9.000 y 10.500 guaraníes, marcadores permanentes a 3.732 guaraníes cada uno. Este artículo tiene un costo entre 3.700 y 11.000 guaraníes, dependiendo de la calidad y la marca en las tiendas del país. Las empresas interesadas en participar de la convocatoria tienen tiempo hasta este viernes para presentar sus ofertas. La lista de peticiones continúa con pilas recargables a 125.500 guaraníes cada una, cuando el costo ronda entre los 44.000 y 80.000 guaraníes solamente. Así también se solicita cintas para impresora a 382.900 guaraníes cada uno, cuando el costo de mercado está entre 18.000 y hasta 100.000 guaraníes solamente. Por otro lado, existen ocho lotes para compras de toners para diferentes modelos de impresoras. En estos ítems hay un visible sobrecosto que va entre 150.000 guaraníes y hasta 500.000 guaraníes por cada artículo. En el lote 1, el costo va entre 400.000 guaraníes hasta 700.000 guaraníes, pero en el Senado se pagará 1.056.000 guaraníes. El lote 2 ronda entre los 750.000 y 900.000 guaraníes en el costo, pero el Congreso pagará 1.117.000 guaraníes por cada artículo. El Senado también pide discos duros con un costo unitario de 592.239 guaraníes, cuando el costo del mercado está entre 446.000 y 572.000 guaraníes como máximo. Y por último, se pide routers para Wi-Fi, por un costo entre 1.654.000 guaraníes, pero el costo más alto en el mercado local está a 1.066.000 guaraníes solamente. ¡Suscríbete!